Aunque ya tengo lo mío, no me pienso retirar Yo no canto porque sé o por dinero ganar Yo lo hago porque me gusta y lo mío es natural Sabes como me doy cuenta que te gustan mis rugidos Porque tratas de imitarlo haciéndolo al mismo estilo Un rúgido en la montaña, el eco transmite a oídos Porque nunca será igual, original y una copia ¿Cómo vas a comparar si te protege mi sombra? Y hay muchos en tu lugar que buscan lo que me sobra Todo aquel que tiene un Dios quisiera estar junto a él Aunque lo haga sin malicia, nunca podrá ser como él Si el mismo marca el destino, será mejor comprender Algo para los que empiezan, se los voy a sugerir Una semilla es primero y después a producir Nunca tendrás la cosecha si no siembras el maíz Porque nunca será igual, original y una copia ¿Cómo vas a comparar si te protege mi sombra? Y hay muchos en tu lugar que buscan lo que me sobra Música 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 Música